A esta novia la acaban de dejar en el altar, pero tiene unas amigas muy buenas. Y con todo tipo de talentos para vivir las mejores vacaciones de su vida. ¿Ya vieron? ¡Ay! Es un tiburón con la aleta parada. ¡Es un cielo! Esta es Noche de Copas, en todas sus tallas. Noche de Copas, sábado 11, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!